Están contentos y no es para menos, y es que los chicos de clase urbana ya cuentan con un espacio en el cual realizar sus prácticas y reunirse durante la semana. Esto gracias al apoyo recibido con un espacio en la Casa de la Cultura. Bueno, más que todo felicitarte a ti, porque tú eres el que ha llevado a los chicos a poder fortalecer con esta danza. De cierto modo que nosotros como autoridad te cedemos todo el espacio necesario para que tú puedas trabajar con ellos, darle la seguridad, cuídalo bastante a ellos. También las instalaciones de la Casa de la Cultura están en cierto modo a tu disposición en el área que se corresponde, siempre y cuando hay que cuidarla. Y más que todo, brindarte el apoyo en el momento que tú creas conveniente. Más adelante ya con la formalización ya de lo que es el trabajo organizativo dentro de la Casa de la Cultura, vamos a tener otras cosas muy importantes. En cierto modo que también te va a favorecer, para hacerlo más competitivo, lo que es la acción y el trabajo que tú vienes desempeñando durante muchos años. Son más de 40 integrantes, entre niños, adolescentes y jóvenes, que han encontrado en el Braidance la forma de hacer arte y mantenerse así, alejado de los vicios y dedicarse más bien a practicar y perfeccionarse en este baile urbano. Más adelante y en este baile urbano. Más adelante y en este baile urbano. Más adelante y en este baile urbano. de ejemplo pues no creo que es un gran paso al menos para ellos creo que han luchado tanto tiempo y creo que se merecen el espacio que tienen y y nada creo que el agradecimiento pues no y una segunda planta que era como fuera su casa como fuera su casa usted voy a pasar a saludar los de ahí la autoridad distrital ha creído conveniente acceder a su pedido y brindarles el apoyo que necesitan ahora los chicos del break dance ya tienen su propio espacio y no por ello se olvidan de las calles a la cual periódicamente volverán pero sobre todo saben que su talento viene siendo reconocido y junto a su representante james mendo se proyectan a mucho más un gran ejemplo de perseverancia y dedicación al arte urbano porque todos somos las esperamos muchachos mucha gente adiós